Son las 5 y yo despierto como robo Y los fumas, los fumos, los fumos Los fumos, los fumos, los fumos Cuéntame cosas Dice que se complica, el que quiere ya ni ronca Son de esas baby que te dan dolores chontas Andan muy cara a las niñas Pa' complacerla en to' Nadie se atreva a decirle que no Nada es más decirle porque sabe que está rica Ella es de esas que siempre necesitan Un datito que me dijo mi cuchita Hombre sin dinero no goza, mujer bonita Sé que money debo tener Pa' frontear con usted Estoy que me exploto pa' poder comerte Ay, mami, sé que money debo tener Pa' frontear con usted Estoy que me exploto pa' poder comerte Estoy consciente de mi rol y mi papel No soy el Ken de esa muñeca de Mattel La sigo en Insta pero no tengo ni su cel Siendo consciente que ella está en otro nivel Ey, va por la vía mientras guía un Maserati De arriba a abajo la nena se viste Fendi Tiene un millonario al cual le dice papi Mientras que mi bolsillo todavía tan empty Dame unos meses que me patroné Pa' que pueda ribetearte como debe ser Gastando en Gucci o en Chanel Cero Calvin Klein Uy, I can't believe it, puro floating pain Baby boo, es ella en persona es más bella La bebé, la princesa, la doncella De noche brilla con guillet de estrellas Creció en el barrio pero ya es toda una yella Es ella en persona es más bella La bebé, la princesa, la doncella De noche brilla con guillet de estrellas Creció en el barrio pero ya es toda una yella Sé que money debo tener pa' frontear con usté Tú y que me explotas pa' poder comerte Sé que money debo tener pa' frontear con usté Tú y que me explotas pa' poder comerte Sabe que estás buena pero se me hace la tonta Cuerpo de Ferrari pero con culo de tonka Con ella no busques bronca Chacale la proteína y el patrón como pipa la monta Y ojalá y algún día me regale un day De tanto fuego la niña pedirá mayday Le explicaré su propia dosis la debo en ok Una rebeldía mezclada con el orale wey Lenguetazo duro pa' abajo Pa' que vea que aquí no somos culi cagao Son veinticuatro voces de los soldao' Y una de esas dice llave pa' tu candao' Oye esa nena desbarata los gustos garo' No andan cizaña ni marcando a esos manes raros No le hagas taquilla y baja luz sin mantequilla Si no tienes money manténgase por la orilla Bien Sé que money debo tener pa' frontear con usted Tú y que me exploto pa' poder comerte Ay, mami Sé que money debo tener pa' frontear con usted Tú y que me exploto pa' poder comerte Romaña Romaña Cuéntame cosas Je, 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 je Lanza el código Kirikau Esto se llama Mujer Bonita AB Fit SHAPAAAKO Este es la fucking voz del ghetto loco quieran o no Tienen que respetar Siempre loco nunca triste todas lo cruel ah Seguimos, mojo rebelde así que pónganse Saiyajin I love you, Colón Pueblo Nuevo City Andamos caóticos, loco absolutamente revolucionario Confuso Capo City Always High Millian da la Drift y la Die Chagircao Eres un puto crack hermano Está hackeado Marco, cuéntame cosas Necesito que me cuentes cosas Porque si no me cuentas cosas J-Bounce, confírmame Con esta todo se pudrió Señor Roberto Ashby A.K.A. El Ojo de Dios Aquel que todo lo ve Cuéntame, Danny Yash Hace rato que no oigo de ti El árabe Me contacta a mi tabuel, por favor Que tenemos una conversa pendiente con Bob A.B Wuh